En el comercio cercano de Santa Cruz, estamos abiertos a la ilusión. Sí a planificar tus compras, encontrar el regalo perfecto. Sí a disfrutar del trato personalizado y a dar vida a nuestro comercio de toda la vida. Sí a las compras en un entorno seguro. En Navidad y Reyes, compra en el comercio cercano de nuestros barrios. Consulta el directorio comercial e infórmate de las actividades que el Ayuntamiento ha preparado para ti en santacrucescomercio.com Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Gracias.